Mira, estos son los barcos que hacen turismo, que van por todo el Alnste y es algo similar a como si estuviéramos en Venecia, porque ahí ves las casas y acá está la calle, mira y bueno, ahora va a recoger gente ves, entra todo, entran bicicletas, cochecitos, sillas de ruedas todo está preparado para que cualquier persona pueda subir no sé si aprecias abajo, un chico con una especie de tabla es un deporte que se llama paddle y es muy común acá, ahora con el sol que puedan salir a hacer este deporte que aparentemente es fácil pero que tienes que saber dominarlo si tú observas, el truco es darle con la paleta a un lado y después al otro lado porque si le das a un solo lado vas en redondo imagínate y bueno, se va esta embarcación a seguir paseando a la gente en este día maravilloso de sol y acá está el padelero míralo hace 1, 2, 3, 4 ahora se va para el otro lado si no, se queda para una sola acá vienen otros en un deslizador ¿ves? y allá vienen al fondo otros acá hay más en un bote y mira, yo paso la pista esta es la pista la calle y yo puedo pasar y este es un puente lo que está abajo se llama canal esto de acá es un canal mira y ahí está el chico ¿ves? entonces acá hay 2,000 canales imagínate está rodeado todo de agua esto sucede también mira, acá está el deslizador que vimos y vienen de allá de allá al frente bueno otra maravilla más de acá de Hamburgo fíjense ok